Guayabos Cuando las visitas son tan agradables como ustedes Bienvenidas a Yautepec Este es su casa Muchas gracias Ray Alcalde de un municipio que le está echando muchísimas ganas Cuando hablas de este acogimiento que nos da El municipio, también vale la pena Recalcarle que la población de Yautepec Te conoce, te conoce bien y te ha brindado Nuevamente esta oportunidad de gobernarles Y eso habla de que en una primera Situación se hizo un buen trabajo Y hoy lo refrendaron en su momento Con el sufragio y hoy te ha tocado una situación En donde le estás echando muchas ganas Bastante, afortunadamente Yo creo que no hay mayor honor Para una persona Cuando, un ciudadano Cuando está consciente de ello Que representará a su pueblo En lo que para mi es el más alto puesto Político en el municipio Que es el de presidente municipal Y no nos queda más Que devolver Porque dicen que pagar es corresponder El Favor del sufragio Y de la Confianza que te brinda el pueblo Trabajando con mucho entusiasmo Con mucha honestidad Y con mucho Mucha visión De lo que se tiene que hacer En beneficio del pueblo Así es mi querido Ojitos Tienes una pregunta para el alcalde Así es Sabemos que Yautepec es un municipio precioso El cual como ya lo comentó Acoge a la gente Queremos saber cuáles son los lugares Que podemos visitar A toda la gente que nos está viendo Alcalde ¿A qué lugares se invitaría Que conocieran aquí en Yautepec? Tenemos sitios de mucho interés En lo que conforma El municipio Si empezamos por la cabecera municipal Tenemos el convento de la Asunción Que data de hace 400 años Y en el cual todavía puedes ver En el archivo Actas de nacimiento del año 1600 Entonces Gran historia Mucha historia Gran riqueza Y también La pirámide Que se encuentra en el barrio Rancho Nuevo Y también tenemos Aquí La fortuna de haber sido La primer capital del Estado Quizás no reconocida como capital Pero funcionó aquí por primera vez El congreso Para dar Cuna al nacimiento del estado El estado de Morelos Son cosas que uno normalmente no sabe Rayo Entonces Que usted nos lo cuente Y que usted lo sepa Como alcalde Es súper importante Y primordial Para todos nosotros Claro Esta Es La labor que tenemos Tenemos que hacer de difusión A esta tierra maravillosa Que es Yautepec Y que es nuestro orgullo de ser Como reza nuestro Lema Porque Realmente Conociendo la historia de Yautepec Es algo muy bonito Muy Que nos enorgullece Y que ahora tenemos que luchar Porque recuperemos ese lugar De llegar al primer plano En no solamente siendo la capital Política Sino también la capital Del mejor carnaval La capital Del mejor Clima Delicioso Estamos a gustísimo Y es que no queremos hablar Tanto del carnaval Porque si la gente no vino Ya se lo perdió ¿No? Entonces Obviamente Como cada año Uno de los mejores carnavales El que no haya venido Pues no sabe De lo que se perdió Pero Amiga Hemos hecho un gran esfuerzo Porque este carnaval Sea de los mejores Y Ir recuperando poco a poco La esencia Del Yautepec Que desde sus inicios Pues Es Un orgullo Para el estado de Morelos Recordemos que aquí Había un censo De 500 mil Árboles de naranjos Y limones Éramos El principal productor De cítricos Que mandábamos A la ciudad de México Y abastecíamos El mayor mercado Nacional Que era el mercado De la Merced Muy interesante La pena destacar Alcalde Que esta es una tierra Una tierra Que se vive Como la provincia Del mismo estado De Morelos Venía Yautepec Es encontrarse Con muchísima gente Que todavía Tiene esa tradición De sacar la silla A la banqueta Subirle a la radio Escuchar las canciones Viejitas Escuchar a la lucha Villa Salir Saludar a la gente Eso que solamente Se vive en esta provincia Del estado de Morelos Es muy de Yautepec Así es Yautepec Sigue conservando Su aire provinciano Y estamos buscando En el proyecto Que traemos Con el señor gobernador Del cambio De imagen urbana Precisamente Dar A Yautepec Ese toque Que no cambie Por el contrario Enriquecerlo Para que sea Un atractivo Turístico Y podamos competir Con los demás municipios Que aún siendo No los desprecio Pero Un poquito más Sabes que Yautepec Eso habla Eso habla De que estás orgulloso De tu tierra Claro Y que tenemos Que hacerla Que sea lo que Queremos Y lo que creemos Que es Oye Yo quiero preguntarte algo ¿Alguna vez en tu vida Te ha tocado salir O vivir fuera De Yautepec Y llegar y decir Y sentarte En alguna banqueta Y decir Cómo extraño Mi tierra Y qué era lo que Más extrañabas Si alguna vez Tuviste esa oportunidad De hacerlo Mira La vida Me hizo desde niño Salir A buscar la vida Páguese de redundancia A la ciudad de México Donde viví De los 13 años A los 23 Posteriormente viví En Acapulco También Con los 5 años He trabajado En Cuernavaca Y donde quiera Que he estado Extrañado a Yautepec Porque Afortunadamente Lo llevo bien metido Adentro ¿Qué es lo que más extrañas Cuando estás fuera? Bueno Primeramente De niño Te imaginas Las amistades La gente La gente que nos Ha acompañado Señores Que después ya no Pudimos quizás Volver a ver Que dejaron Una huella En nuestro camino Desde niño Que cuando más Necesitas Esa guía Y que Tú los extrañas Están Están afuera Y poco a poquito Y ya en la edad Más Las novias ¿Vieras no vieron? Caray Ni se le nota Pero es bien bonito Ray ver como Un alcalde Puede llegar a ser Tan humano Que también Un alcalde extraña Y que por lo mismo Entiende toda la sociedad A todo el pueblo Así es Y algo que le pido A Dios Es precisamente Nunca Dejar De tener Este sentido De que Haya Corazón Para Obijar Todo lo que se siente Por un pueblo Un pueblo al que amo Un pueblo que Le pongo Lo mejor de mí mismo Aunque Yo sé Mis limitaciones No No soy lo que yo quisiera hacer Pero Eso sí Con todo el corazón Buscar Hacer El Yautepec Que todos los yautepequenses Queremos Y deseamos Y principalmente Yo Porque desdoble Mi responsabilidad Y doble mi amor Por Yautepec Tengo que devolver Todos Esos votos De confianza Que te dio el pueblo En resultados Para mi pueblo Vamos a seguir platicando Con el alcalde Este bello municipio Yautepec Te tocó La banca Antes de que se la comiera El árbol Me vas a platicar Esa historia Estamos aquí en Yautepec Licenciada Yautepec de Zaragoza Donde se disfruta Y se goza Vamos y venimos Colegio CIF Presentó Colegio CIF Lo que nos vemos en la próxima Gracias.